Nos ha llevado el tiempo al cumplir de los sueños Un nuevo día tiende sus alas en el sol O tambores del cielo descorren y a las nubes Y a las nubes ascienda la voz El paso de los siglos trató su destino Y llama a la justicia y a la libertad Germinarán los campos abiertos a su cielo Con la verde espiga los racimos de oro Y el inmarchitable olivo de la paz Luz de Aragón, torre al viento, campana de soledad Que tu afán propague ríos sin frontera Tu razón, tu veredad Vendedor de tanto olvido Memoria de eternidad Pueblo del tamaño de hombres y mujeres Aragón y Mirá Resplandece el tiempo, lleve allí a la edad Para que la piedra sea manaciar Enlajar nuestras vidas Y en donar las voces Desde las blancas cimas Donde duerme la nieve Hasta los llanos rojos Que mece el aire azul Un claro cielo enciende Con la frente en el agua Sus coronas radiantes de luz Abramos las ventanas Que cante la noche Y al ritmo de la vida En rueda de amor Se estrecharán las almas Cogidas de la aurora Brille la esperanza Si abran los caminos En la tierra grave como un corazón Luz de Aragón Torre al viento Campana de soledad Que tu afán propague río Sin frontera Tu razón, tu veredad Vendedor de tanto olvido Memoria de eternidad Pueblo del tamaño Pueblo del tamaño De hombres y mujeres Aragón vivirá Tierra abierta Pueblo grande Aragón Mátra abierta Mantra abierta Martina abierta Mára abierta Parabo ¡Gracias!